Presidente del Congreso. Más allá del presidente de facto ilegal del Congreso Nacional, son contra los funcionarios que firmaron el decreto 38-2023, quienes estamparon su firma y sabían de que el procedimiento constitucional y de la ley orgánica no había concluido, lo cual, pues eso incurre en un abuso de autoridad porque están obligados en el cumplimiento y el deber de la ley a respetarla y a seguir los procedimientos, lo cual también esto conlleva a presentar los recursos de inconstitucionalidad sobre ese decreto, en el cual Honduras no forma parte de la CAF y advertirle también a la CAF y a sus personeros de lo que puedan incurrir en responsabilidad al momento de querer suscribir los contratos respectivos con el gobierno de Honduras a sabiendas de que ya existe el quebrantamiento, tanto de forma como de fondo, de la Constitución de la República. Recordemos que quienes firman los decretos son el presidente y los dos secretarios. Entonces, en este caso, ¿quiénes son los secretarios de la Junta Directiva Ilegal? Pues Carlos Zelaya y Luz Angélica Smith, que son los responsables de estampar esa firma en los decretos, igual que el presidente de facto Luis Redondo. Entonces, ese tema es lo que hoy nos tiene aquí en el Ministerio Público, hacer uso de los recursos que tenemos y en este caso, lo que presentamos fue una denuncia.